Es el batillo, es real Tómenme una foto con Oh no, hermano 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 Aria, musculoso, mi jefe descubrió que les di ese televisor y me despidió ¿Me puedo quedar aquí un par de días? ¿Qué es eso? Aria, mi jefe, todo mi jefe ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!